Me voy a saludar a Mauro Algariaraz, que es el encargado de ventas de San Pietro Ranchos y que está viviendo el tercer y último día de esta promoción que es el Hot Sale y que vale la pena aprovechar. Por eso esto, más que una pauta publicitaria con la gente amiga de San Pietro que nos acompaña todos los días, es un verdadero servicio a la población, alertándolos que hoy es el último día de una posibilidad de comprar aquello que están necesitando, de cambiar aquello que deben cambiar, de aprovechar descuentos, precios, planes de pago y demás que por allí no se repiten por mucho tiempo. Por lo tanto, con Mauro pretendemos hacer un servicio a la comunidad muy por encima de lo que pueda ser. No creo que a San Pietro les cambie la vida vender un poco más o un poco menos en una de sus 27 o 28 sucursales, como es la de ranchos, pero a muchos rancheros hoy les puede permitir mejorar su vida, aprovechar esta posibilidad. Estoy equivocado, Mauro querido. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo andás, Rubén? Buen día. No, para nada. Así como vos describís, estamos con el Hot Sale, este evento que se larga una vez al año, para aprovechar la gente. Hay muy buenas ofertas, sobre todo pagando precios contados, muy buenas ofertas, y si no, tenemos la financiación en seis cuotas con tarjeta de crédito bancaria o también tarjeta naranja, que hacen que uno pueda acceder a cosas que, como vos bien decís, pueden mejorar la calidad de vida de día a día. O bien darse un gustito para tomarse, no sé, un cafecito si te compras una cafetera, un cambiar, renovar el colchón para dormir mejor. En fin, varias cosas, como también de calefacción, en esta época que ya se vino el frío con todo, y bueno, para aprovechar. ¿Qué tenés, por ejemplo, en materia de, no sé, colchonería, dijiste? ¿Tienen una línea bastante completa? Y trabajamos lo que es la línea Canon, tenemos del grupo Canon también la marca Gani, que es una marca más accesible, y Piero. Eso tenemos en colchonería. ¿Y hay descuentos? Mauro, la gente por allí dice, pero habrá mucho descuento en esto, y no nos escucha nadie, en total, seremos 4 o 5 oyentes. Decime, las reducciones, sobre todo lo que vos hablás, en precios contados, efectivo, ¿los descuentos son importantes y reales? Sí, sí, hay cosas que han bajado hasta un 40%. ¿Pará, pará, pará, 40%? Sí, sí, hay productos, sobre todo en calefacción, como para que la gente aproveche que han llegado a bajar hasta 40% en algunos casos, obviamente no son todos los productos, pero hay productos seleccionados donde hay descuentos de hasta el 40%. Esto es una cosa insólita, ¿no? 40% es mucha, mucha plata. Sí, sí. Es mucha plata. Todo lo que sea banco, más tarjeta naranja. Exactamente. Los primeros dos días, el lunes y martes, ¿se ha visto reflejado esto en la visita a la gente? Sí, sí, sí. La verdad que en sí, todo lo que es este mes de mayo ha arrancado muy bien. La gente, el lunes y martes, se acercó al comercio, muchos preguntaron, otros compraron. La verdad que viene siendo un buen mes mayo, y hoy también, hoy ya tuvimos varias consultas, esperemos cerrar ventas a la tarde, y nada, que la gente aproveche porque es un evento que se hace solo una vez al año y es para aprovechar, de verdad. Bueno, espero que no haya cola muy larga a la tarde y pueda ir yo también porque me estoy quedando afuera. Sí, sabés que siempre sos bienvenido. Consejos vendo y para mí no tengo. Mirá que ya, a mí me vendés todo el año fuera del hot sale, no me voy a quedar afuera ahora. No, más vale, por supuesto, vení a aprovechar, Rubén. Bueno, Mauro, a la tarde, bueno, ahora, ¿hasta qué hora están ahora en la mañana? Y el horario es de siempre, el lunes a sábado de 8.30 a 12.30. 12.30. 12.30, para, para, 12.30 están, o sea, todavía tiene dos horas, señor a señor, para pasar por San Pietro, allí en la esquina de Garay y Seijas. ¿Y a la tarde abrís? 16.30 a 20.30. A 20.30, bueno. Ustedes tienen mucha línea de bicicleta también. Muchísima, muchísima para todas las edades, todos los rodados, desde rodados 12 hasta 29, bici de paseo, bici mountain bike. Y eso también, ¿también tiene algún descuento, también tiene alguna ventaja? Sí, 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 todo, hoy todo tiene descuento pagando descontado y todo tiene la financiación en seis cuotas sin interés con tarjeta. Bueno, no te molesto más porque seguramente tenés gente ya por allí esperando y si no, dentro de un ratito... Sí, está Juli atendiendo, la verdad que sí. Está Juli, pero Juli le mete unas diagonales tremendas, tremendas, el nombre de la diagonal. Bueno, dale el saludo a Juli. ¿Estamos sonando ahí en el local de San Pietro? Como todos los días, Rubén. Bueno, Mauro, querido, abrazo enorme. Gracias para la gente de San Pietro siempre acompañándonos y nosotros, como hoy o como siempre, no solo con la pauta publicitaria, no solo con lo que exige el reglamento, sino con todo lo que esté a nuestro alcance, porque sigo insistiendo, estas cosas, más que a San Pietro, habrá gente que dice, ¿cómo le va a manejar a San Pietro, Martínez? No, decirle esto al posible cliente, el que tiene que comprar es un servicio al cliente. ¿San Pietro? Ni a San Pietro le cambia la vida. Mirá lo que te digo, ni siquiera a mí me cambia la vida la pauta de San Pietro, así que mirá que le vamos a cambiar nosotros a San Pietro, ¿no? Por supuesto, Rubén. La verdad que para decirle a la gente que aproveche estos tres días, que eventualmente siempre después se termina estirando, y creo que esta no va a ser la excepción y se va a estirar unos días más el José. Estoy casi seguro de eso, de lo que he dicho. Se lo informaremos nosotros, apenas estire, mañana lo estamos diciendo. Por supuesto, por supuesto. Mauro, te mando un abrazo, saludo a Juli y a todo el equipo de San Pietro. Gracias a vos, Rubén. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Mauro Algañarás es el encargado de ventas del local de San Pietro Ranchos. Están a full con el hot sale y queríamos tenerlo temprano para que usted lo tenga en cuenta.